Ah, perfecto. Ahora sí debería... Debería. Debo funcionar mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, acabo de hacer una comprobación de cómo iba... El stream va bastante bien, así que yo por mientras voy a seguir. Oh, shit. Un momento. Ok. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Ok. Un momento. 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 Un... De hecho, en niveles de dificultad, el de la zona de la derecha es el más fácil, menos en mi caso en particular, el del arriba, al norte, que ya es medio, y el del lado izquierdo es ya más difícil, al menos lo encuentro yo, el sur es bueno, es que como no, son más que voces, son mini voces, entonces no son tan complicados, pero. Gracias por ver el video. Soy malísimo. Gracias. Me encanta así esta estructura de acá. Está una atmósfera impresionante. Gracias. Oh no. No. Es así. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No sé cómo me caí, pero bueno. Gracias. 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 Ojo, cuidado. Gracias por ver el video. No. No. Ok. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sigamos. 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 Ah, ya me acordé que había del otro lado Tengo que ir del otro lado Esto no había nada más Y aquí arriba podía verse lo que hay más adelante Ay Casi me mata Casi me mata Ay Dios Muerte Yes Oh no Ah, ya tengo que ir allá Permiso, gracias Eso es Le voy acá por accidente Y listo Ya estamos Oh no Oh ¡Suscríbete! 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 Increíble Ok, ya termine acá Así Gracias Gracias ¿Qué pasa? Muy bien Recuerdo que la primera vez que jugué esto no podía pasar esta parte porque era súper malo Horrible de malo Y ahora pude y no sé Igual, bueno igual yo harto rato jugando Es que resulta de que antes de este juego yo no lo tenía comprado Y no tenía los modos que tiene ahora Entonces el estándar se me hacía muy difícil Y ahora que ya lo tenía jugué el primer modo que era recién llegado Y... Y ya me lo pasé Yo estoy jugando al estándar Esta vez me lo planeo pasar al 100% Y ya después jugar los otros modos y así Me faltó algo, ¿no? Cierto No, a ver Space No creo que no Creo Muy bien, perfecto No, no No, parece que todo esté bien No, no Si tengo que salir por acá Un momento Por aquí abajo No La verdad Aquí me encuentro con mi amigazo Me caí Perfecto Maravilloso Increíble Maravilloso Vengo No lo puedo creer Oh, no Ok Ese no me lo esperaba No había venido por acá Y ahora aparezco aquí Ahora tengo todo así Entonces si me ataca Como me roba casi toda la vida Me alejo Y me curro Y me curro normal ¿Lista? Lo logré Oh, no lo voy a lograr Dijo, ya lo logré Es otra llave, ¿no? No, sí Otra llave Ok Ok Ah Ah Eh Obligado a volver No más No Bueno Bueno Fue mejor que casi morirme Lo siento amigazo No lo merecías Es muy triste la historia De este tipo Ok 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 Ah Ah Ok Gracias No, es verdad Me daño No importa Pero si importa Porque tengo esto limitado No, me murí Jajaja Ah Jajaja Jajaja Ah Por Dios Y aparezco aquí Esto no Esto no lo agarre Ah Maravilloso Increíble Soy el mejor Soy el mejor No puede ser 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 No, gracias Creo que Creo que Ok Ok Eso fue un poco Cruel Porque Es muy fácil Y yo Lo decapitee Pero Ok Ah Increíble Ok 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 Me olvidé de algo Eh Creo Creo que no ¿Cierto? No, un esqueleto No, 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 ok No juego ¿Por qué sí? ¿Cómo? ¿Cómo llegaba ahí? No me acuerdo cómo llegaba ahí Bueno, tampoco es que necesite Un botiquín ahora ¡Hola! Uh, gracias Debería volver y comprar mejoras mejor Tampoco me he alejado tanto ¿Seré tonto? Ok, no importa Oh Debería volver Y comprarme unas ricas granadas Y así me gano un logro de paso Aléjate, aléjate, aléjate Cúrate, cúrate, cúrate Gracias Gracias No, no, no Ah, mira ahí mismo Ahí No, sí, no, ok Gracias Gracias Perfecto Increíble Ok Ok ¿Qué hay aquí? Tengo que ir para allá ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tengo que ir para allá ¡No, no! Tengo que ir Tengo ya Tengo que ir ¡No! Tengo que ir ¡No! - ¡No! ¡No! Hola Adiós Guau, fantabuloso Te juro que no me acuerdo Que había aquí Ah, ya Ah, pero Voy a ver lo de abajo ¿Qué habrá aquí? Ah, por supuesto Nada Por favor Gracias Tadá No, no Por acá Ajá Lo sabía Lo siento, amigazo Perfecto Perfecto Oh, oh Pobrecitos Ahí Maravilloso ¿Cómo? No Gracias Eso es Increíble Me ataca Me ataca con sus cristales Ahí Seguramente Debo Debo a volver Seguramente Debo a volver Comprarme algo Súper útil Y Después Volver a llegar Acá Ah, mira tú Oh, oh Oh, no La mayoría De Todas estas visiones Cuando aparece este monstruo Y muestra esa piscina Ah, voy a esperar un momento Cuando aparece este monstruo Y muestra esa piscina Así De que te mata Son los movimientos Que va a hacer al final Bueno, la gran mayoría De los movimientos Que hace así En estas visiones Cuando Te enfrentas contra él Y No es tan difícil Como parece La verdad Solo que Te quita harto Y él tiene mucha vida Eso Ah, maravilloso Muérete Eso es Muy bien Ok Sí Debería volver ¿Dónde estoy? No puedo seguir Avanzando más Creo ¿Por qué? ¿En qué momento Apareció? Maravilloso No sé En qué momento Apareció Pero Apareció Gracias No, mejor por acá Entonces Estábamos acá Ahí apareció Te juro que no lo vi Muérete Eso Igual Ah, ya se movió Gracias Lo que pasa es que Si te curas Y justo te atacan No Se te anula Esa curación Y pierdes el Ah no Se va a pasar por aquí Pierdes lo que es El Botiquín No te recuperas Del todo Porque cuando te curas No te curas Instantáneamente Tardas como Un segundo O algo así Entonces Se anula Cuando te atacan Oh Estoy tosiendo Eso significa Que voy por Buen camino Mira Mira eso Mira eso Es Es precioso Es increíble De verdad que es increíble Un momento Quiero verificar algo Ok Me pareciera estar Todo bien Así que Voy a continuar Lo siento Perdón Con permiso No hay nada No hay nada Esta es la parte de abajo Del Del spawn Bueno Es de la zona central De Del lugar Ah bien Creo No Ah no Bueno A ver Espero Ah ya Eso voy a Ah Debería Debería No Si Ahí está El otro Ahí hay otro Y me faltarían Dos Y tendría Esa parte De ahí Las Las ocho Completas Voy con el spawn Al spawn Me da con spawn A la zona central Me teletransporta Ahí ya Me compro algo Y ya Creo que estaría terminando Ya voy a cumplir Una hora En bastante buen tiempo ¿De dónde estoy? Tengo que ir por acá Ok No puedo ir por acá Tengo que volver a mamarme Este lugar Todo el tiempo Ya Va 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 Tiro No No Gracias Perfecto Ah Se me olvidó Estoy Tengo que Encontrar un pasadizo Por acá Lo mismo Ah Qué hijo de perro Permiso Muerte 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 No hace falta que vaya para ella Sigue Así Y ahora Estamos justo aquí Y Como acá no he encendido nada ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Eso Eso Gracias Se escucha por acá Se escucha por acá Vamos a ver acá No No, no No, no No, no sigue por aquí el mapa ok esto no es una broma estos bichos me podrían matar en cualquier momento así que tengo que tener extremo cuidado y ya se murieron todos así que ya volvó no 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 ay Dios mío no 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 estaba ah, que horrible eso nunca quiero por aquí no cúrate ok ahí está el quinto por aquí está de nuevo para ir para acá y creo que tengo que ir para aquí voy a tomar esto y eso muy bien, me voy a morir voy a morir y ya no, no, ok ahora sí ahora sí increíble tendría que seguir y ya está el otro pero voy a volver acá a casa voy a comprar unas mejoras voy a ver voy a ver Sí, por favor Y ahora acá Ok A lo mejor Aquí Listo Creo que hay otro por acá Aquí mismo Qué historia más chiste Me choqué con un arbusto Con un maldito arbusto Ni siquiera le puedo pegar Porque el personaje Baja la cabeza así Como por respeto o algo así Bueno Eso sería todo por el momento Llevamos una hora Y ocho minutos Así que Eso Muchas gracias a Todos los que vieron Este stream Y Ya volveré Con Más de este maravilloso juego No voy a parar de streamarlo Hasta terminarlo entero Ya después Empezaré a grabar otras cosas Eso No voy a parar de streamarlo No voy a parar de streamarlo No voy a parar de streamarlo No voy a parar de streamarlo